Prosperidad, bienestar, este 6 de diciembre hay que salir a votar Piensa bien y hazlo bien, vota por Elias y por Henkelberg Llanar con votos urbanos esta revolución, todos unidos por una Venezuela mejor Con Elias, Hawa y Henkel, Tobar, vamos a jalar la votación de este 6 de diciembre Nos vamos a llevar, vamos a ganar Somos el pueblo que lucha a diario, a diario Con el candidato del circuito se que viene de abajo, de abajo Vota por aquel que comparte con el barrio Y sacate una sonrisa en su trabajo, trabajo Ey, la votación se presta, después de ganar nos vamos pa' la chantio fiesta Ua, ua, es con el pulgar no cuesta na' Witton lo dijo, el potro también, que como Chávez vamos a vencer En el nombre de Dios amén, el día ganará porque que obra bien le va bien La alegre y los entusiasmo que se puede transmitir, con amor y cariño algo lindo se puede construir Y haya más paz que a lo malo empiece a disminuir, por la propiedad de Miranda y de nuestro país Henkelberg, un joven igual que tú, que se creó en un barrio con multitud Y a través de su carisma y actitud, ayuda a los viejitos y a la juventud Y vota por ello, que todo fluye mientras el pueblo sea grande Y vota por ello, para el 6 de diciembre la rumba prendela Y vota por ello, desde echar a llave para toda Miranda Y vota por ello, desde lo más bajo el trabajo de Venezuela Llenar con votos urbanos esta revolución Todos unidos por una Venezuela mejor Con Elias Agua y Genkertobar vamos a ganar Y la votación de este 6 de diciembre nos vamos a llevar Aaaaaaaa Vota por Henkelberg y Elias, sigamos esta unión Son hombres con principios que ayudan a la nación Así que da tu voto con mano en el corazón Y luego grita fuerte, viva la revolución Todos vamos a ir a votar Que este 6 de diciembre vamos es a ganar Todos vamos a ir a votar Que este 6 de diciembre vamos a ir a ganar Vamos a ir a ganar Todos juntos mi pueblo que vamos a triunfar Los diputados pa' la asamblea Que están listos pa' la pelea Poniendo bonito la cosa fea Con visión y muchas ideas Pueblo oeste pendiente Que todos vienen muy de frente Con visión buena pa'l ambiente Unida a toda la gente Apoyando una visión Así todos los podemos Unidos de corazón Juntos que venceremos Henkerberg y Elías Son la de la Henkerberg, el candidato del barrio La presa depende de los nuevos talentos